Y vamos a revisar los partidos domingueros de la fecha 11 del torno de apertura de la Ligue 1 te apuesto 2-24. Vamos a la victoria de la Universidad César Vallejo por 3-1 frente al Comerciantes Unidos en el Estadio Mancic. El partido se resolvía rápido ya que los locales abrían el marcador apenas a los 3 minutos de juego cuando Paolo Guerrero con certero remate superó la valla de Diego Campos. Pero eso no quedaría ahí ya que 7 más tarde el colombiano Jorlis Mena amplió la diferencia en el recinto Trujillán. Los poetas tienen el control del juego y el marcador. Sin embargo, el Comerciantes Unidos nunca tiró la toalla y pudo encontrar el descuento a través de un fuertísimo remate del colombiano Tudan Palacio cuando se jugaban los 24 minutos. Luego, ambos equipos tuvieron algunas opciones más de ataque, pero esta vez los gargeros fueron bien sus porterías. Para su una mitad, Vallejo nuevamente encontró rápido el tercer gol a través de un buen remate del ecotrano Jairo Vélez. A partir de aquí, los locales aguantaron el resultado, por lo que por más que la visita quiso, no pudo ni descontar. Con este resultado, el equipo trujillano por fin gana en la liga local luego de 8 partidos y en la próxima fecha darán visitar al AET de Tarpa. Por su parte, las aislas Cuterbo ya meten su segunda derrota seguida y en su siguiente partido darán recibir al Aganza Atlético Trujillano. Vamos a la victoria del Cusco Fútbol Club por 3 a 2 frente al AET de Tarma en el Estadio Garcilaso. El partido inició con intensidad ya que apenas a los 3 minutos del juego, Juan Manuel Tevez marcó el primero para el equipo local. Sin embargo, la visita no bajó los brazos y al minuto, Ángel Quiñones venció a Andy Vidal y decretó el empate para el equipo dirigido por Carlos Dezio. Las emociones no cesaron ya que a los 13 minutos Edson Auber agredió a André Vásquez y se fue expulsado. Luego de esto, los impereles se dieron atacando, por lo que a los 39 minutos nuevamente Juan Manuel Tevez puso el segundo para los aburrimiegos. No obstante, los adetinos no se quedaron atrás y el ecuatrano, Joe Rojas, aprovechó dos minutos más tarde una aceptación defensiva en la defensa rival para marcar el empate a dos. Para la segunda parte, el encuentro ingresó en un bache, por lo que recién en los descuentos, Luis Ramos, con un fuerte remate, puso el gol de la victoria para el equipo local. Aunque lo que se llevó la atención de todos fue la Gresca, donde el árbitro Espinoza expulsó a jugadores como Gunro Choy y Ronald Vega del AET y el técnico Miguel Rondelli y Carlos Solís en el Cusco Fútbol Club. Con este resultado, los cusqueños ya meten su tercera victoria consecutiva y ahora tendrán visitar al Sporting Sal. Por su parte, los de Junín no ganan hace dos encuentros y la próxima fecha tendrán recibir a la Universidad César Vallejo. Pasamos a la victoria de Alianza Lima por 2 a 0 frente a la Tético Grau en el Estadio Nacional de Lima. Ya analizamos este partido. En el video que sale arriba, pero iremos que en el primer tiempo tuvo pocas opciones de gol para el equipo íntimo, que venía presionado tras perder en Paraguay por Copa Libertadores. Es así que con un equipo alternativo tenía mala pelota, pero no generaba nada arriba. Es más, los piranos tuvieron las más claras al menos dos para abrir el marcador. Sin embargo, carecieron de puntería en el remate final. Aunque la polémica llegaría sobre el final del primer tiempo, ya que tras una ruizón del VAR, el árbitro del encuentro deseó expulsar a Jesús Castillo cuando muchos hinchas íntimos afirman que a los de la U no les cobran igual. Sin embargo, igual se fueron con uno menos al descanso con roscas en el marcador. Sin embargo, en el complemento llegarían los cambios en el ataque blanqueazul saliendo de Hernán Marcos y Iril de Santos. De esta manera llegó el gol, fue un balón que metió Waterman y la definió Kevin Serna para el bien marcador. Luego de esto llegaría otra acción polémica con un penal no cobrado en Área Norteña, pero que a raíz de esto tendría la expulsión de Tapia en el Grau. La visita tuvo aproximaciones, pero al final los victorianos encontrarán el segundo gol en pies de Giovanni Ramos. Luego de esto, mil las repercusiones. Yo creo que hoy hay que resaltar muchísimos valores del equipo y del club. El primero es que lo ganamos con la ayuda de la gente, gracias a la gente. Nunca sentimos que tuvimos un hombre de menos porque la gente siempre estuvo ahí. Lo de Kevin creo que hace parte de su crecimiento y del crecimiento que van teniendo muchos en el equipo. Juan Pablo llega al equipo como un central, central de una línea de cuatro. Ha jugado como tercio izquierdo, central izquierdo en línea de tres, como central en defensa de cuatro. Hoy terminó de lateral en defensa de cuatro, juega de volante lateral. Entonces también obedece a esa polifuncionalidad que le damos a todos. En el primer tiempo no nos encontramos. Entramos en una desesperación por momentos, por querer sacar un partido adelante. Sabíamos que veníamos a una derrota dura en la Copa de Versaoles, con la cual estábamos integrada con la hinchada. Pero creo que, como lo dijo el profe, el apoyo de la hinchada fue muy importante. Alianza es un equipo muy grande del cual se sabe responder de las adversidades. Creo que hoy día con uno menos, el que menos pensó se le complicó la noche a Alianza. Pero bueno, tuvimos jerarquía, experiencia en el mediocampo, en la defensa. Realmente los temas de los árbitros no se puede decir mucho, por más que se equivoquen o acierten. Para mí no era roja, depende de cómo lo ves. También he visto la jugada, pero son percepciones de cada persona. Si se equivocó o no, al final nos condicionó un poco. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Simplemente nosotros no nos quedamos en esa acción. El penal, bueno, para mí era penal. Pero como te digo, creo que la mayoría tiene su punto de vista. Y bueno, los árbitros deciden en el momento. Bueno, el tema de la presión, sinceramente no la siento, soy sincero. Solo quiero jugar y divertirme. Lo poco tiempo que me queda. Justo lo hablé con el profe. Y le di un consejo que lo tengo ahí engrabado. Pero bueno, como te digo, lo más importante de mi parte es estar en el campo. Y si no me toca, ser positivo. Ya estoy en una cierta edad, en la cual tengo que sumarle al grupo. Y lo más importante es que se den los resultados. Porque el primer mes, antes de que me incorporé al grupo, no se estaban dando. Y no porque alguien esté jugando mal. Simplemente que hay fútbol y a veces las cosas no se dan. Yuriel, que no llegue el gol, que genera cierta ansiedad de repente. Sí, obviamente, es normal. Y obviamente tristeza también, porque no va a ayudar al equipo, que es lo que uno quiere. Pero bueno, con trabajo y todo eso, vamos a hacer goles. ¿Cuál es la felicidad te da marcar tu primer gol como alianza? Claro, un gol es una felicidad muy grande. Y con un equipo grande. Así que estamos siempre dispuestos a dar todo para poder seguir anotando y ayudándole. Sí, claro, contento, pero más contento por el triunfo, que era lo que estábamos buscando. Claro, claro, sabemos lo que significa Hernán para nosotros. Para mi persona, en verdad, es una persona que me ha ayudado mucho. Me aconseja a diario y bueno, trato de aprovecharlo lo más posible. Y aprender toda la experiencia que él tiene. Así como va el torneo con el Abú ganando, Crisán mañana juega. ¿Ustedes anotando para que les alcanzara? Bueno, vamos paso a paso. Nosotros siempre mirando nuestro trabajo y bueno, ya dios mediante a ver qué sucede. Nosotros tenemos que seguir firmes y por ahí de pronto ellos caigan. Esta victoria no deja contentos a todos los fanáticos íntimos, ya que la imagen mostrada en el primer tiempo preocupa. Sobre todo pensando en la Copa Libertadores. Ya que contra el Boys la siguiente semana en la Liga 1 no deberían tener problemas para sacar los tres puntos. Todo esto en búsqueda de pelar el torneo de apertura al Sporting Sal y a Universitario. Pero pronto, tal como se los anticipamos, las asias críticas a Restrepo y algunos jugadores del plantel blanqueazul se acaen. Pero volverán a aparecer en el momento que dejen de ganar. Esta vez no golearon ni gustaron, pero ganaron que es lo importante para el fondo blanqueazul. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.